Espíritu Santo, amén. Aleluya, gloria a Jesús. Tajink kaya cánticos, alabanzas delante en la presencia de Dios, hermanos. Aleluya, gloria a Jesús. Ejampasha, eitajik, hermanos. Eitaj, tachuye, iku nemalo, ikri, Dios, porque la reu yom, kak aslemalu yom, kak utzuachil, por eso, ovaral, hermanos. Aleluya, gloria a Jesús. Han cantar un canto, kubij, hay situaciones difíciles de entender. Aleluya, gloria a Jesús. Palmas a Jesús sacramentado. Aleluya, gloria a Jesús. ¡Gracias! 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 Hay situaciones difíciles de entender. Cuando no tienes a donde ir mis pasos Serán fuertes, serán fuertes, serán los amigas Como siempre se acaban, divorciándonos Tan desesperada, que mi angústia cuidó Cuando no tienes a donde ir mis pasos Cuando no tienes a donde ir mis pasos Si, o claro, que mi angústia cuidó Cuando no tienes a donde ir mis pasos La rightia, que mi angústia cuidó No te quiero, no te quiero, no te quiero. No te quiero, no te quiero, no te quiero. No te quiero, no te quiero, no te quiero. 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 No te quiero. No te quiero, 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 no te quiero. 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 Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Y también se creó que fue... ¡Gracias! Y creí que sólo se lo va a tener... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!